...reales, porque claro, una mujer escultora, la primera que ha estado... Pues sí, la verdad es que es la primera mujer escultora que va a tener, bueno, junto con su marido, que también es bastante habitual en la época, que se forma con su padre, es decir, que cumple un poco los cánones de la época. Y yo pensaba además que otra obra que está aquí ya, no la habéis visto, pero que está aquí ya, que es de otra mujer, en este caso una pintora, que es la Viña Fontana, y que no creo que, casi igualmente, yo creo que hay ahí una labor predeterminada, son dos mujeres que van a llevar su obra al escorial, que es la Viña Fontana, que también cumple como la Roldana esa misma perspectiva, se forman con su padre, se casan con una pintora y otra escultor, y hay una obra importante, fundamental de ellas en el monasterio del escorial. Que es el lugar primigenio en España, donde se aplican las representaciones, aparecen las primeras representaciones, siguiendo los preceptos que marca Trinto. Y entonces me parece que es muy interesante esas dos figuras en paralelo. Van a estar en esta misma planta, cerca, pero no al lado. Pero yo creo que es una importante reflexión en estos días. Esos perfiles de mujeres, que además son madres ambas, que tienen muchos hijos, que muchos de ellos se les muere, como ocurría en la época, y que tienen que pechar con el trabajo, un trabajo duro, además. Hay que pensar que trabajar la madera era un trabajo duro, y al mismo tiempo ser madres, en un contexto social y artístico muy diferente al nuestro, pero que son las pioneras, las que marcan el camino para el resto. ¿Esta es la primera pieza de la Roldana que va a ver aquí en las colecciones reales? Sí, sí, la Roldana tampoco hay tantas obras. Hay bastantes atribuidas, que eso está muy bien. Esta está firmada y además con la policromía realizada por su cuñado, un hermano de su marido. Y esta es sin duda ninguna la pieza más importante, más monumental realizada por la Roldana, porque era una pieza para el rey, y eso explica la importancia de la obra. El traslado ha sido espectacular. Espectacular. Espectacular ha sido de esto que estábamos, aunque dijimos, bueno, vamos a ponernos serios y que la gente permanezca en sus puestos de trabajo. Salimos todos, o sea, alguien dio el queo y todos nos plantamos en la planta alta del patio del príncipe, bueno, para ver cómo salía del taller, cómo se la enjaulaba y se la amarraba la obra para que saliera con todas las garantías. Y a mí me hacía gracia porque la gente que estaba llegando, los visitantes que llegaban a ver las cocinas o a ver la exposición sorolla, vieron cómo descendía del cielo, yo veía las caras de asombro, pues un arcángel, además, descendiendo en una jaula. Fue un momento muy bonito, la verdad, muy emocionante y se hizo muy limpiamente. La verdad es que muy profesionales todos, como entró luego en el camión que la trasladó a estos pocos metros, o sea, aquí hasta la taería. Un momentazo. El último vuelo, ¿eh? Bueno, el último, desde luego un vuelo muy espectacular y con muchísimos espectadores, tanto los de la casa como, pues eso, la gente que tuvo la suerte en ese momento, que no sé si pasaron del susto al asombro completo de ver que un arcángel descendía con un diablo en sus pies, ¿no? Muy gracioso. Se van completando las colecciones, vamos viendo tus relojes que van a llorar a la margen. ¿Qué me tienes que decir de la piz que ha sido el ministro de la cultura? Sí, es un piezón, es un piezón. Es verdad que el estar en esta casa es un sitio porque aquí tenemos las grandes piezas. Esta es la gran colección mundial y no es una saceración de tapices, ¿no? Pero también es cierto que de la época que es ese tapiz, que es finales del reinado de Isabel la Católica, pues es una pieza extraordinaria. Y además es una pieza que yo creo que nos completa la visión de ese reinado y también la importancia de lo que fue los triunfos de Petrarca, que es un personaje fundamental y que hace una lectura humanista, pero religiosa al fin y al cabo, pues de esos triunfos y de lo que significó. Y nos completa porque es evidente que ese reinado va a predominar y lo que va a ver el público son sobre todo piezas importantes, pero religiosas. No teníamos muchos tapices de ese periodo y este es un tapiz del que no estamos completamente seguros que fuera de la reina, pero todo apunta que sí, ¿no? Porque sabemos que en su inventario post-mortem aparecen dos tapices de esa misma serie de los triunfos que salió de España hace muy pocos años, bueno, en el año 90, otro de los tapices, el de la fama que hoy se conserva y se exhibe en el Metropolitan de Nueva York y la verdad es que es una llegada que yo creo que nos suma y al mismo tiempo es una muestra del apoyo que el Ministerio de Cultura, al que no pertenecemos, pero somos parte del patrimonio histórico español de primer orden, pues yo creo que ha sido, la verdad es que es muy de agradecer. No siempre aparecen piezas tan extraordinarias y tan novedosas. Era una colección particular de alguien, bueno, pues que toda la serie, una parte importante de la serie había pertenecido a una familia noble que tenía piezas muy, muy importantes y cuando se ha procedido a una venta entre particulares, pues es cuando el Estado ha ejercido el derecho de tantero. Lo siento por el particular que ha demostrado tener tanto gusto como, bueno, pues interés por un tema cultural tan importante, pero, bueno, pues en ese momento se podía, había dinero en cultura y, bueno, el destino natural parecía que va este como justamente lo es, ¿no? Y presentarlo para todos los españoles y para todo el público que venga aquí, pues yo creo que va a ser una muy buena cosa. Pues muchísimas gracias.